¡Wooow! Bendiciones, importante, tenéis que pasar por la tienda de verpreso Insefacto, o sea ahora mismo tenemos uno de los mejores ornamentos, el más pedido y es la primera vez que lo traen gratis por polvo luminoso, o sea es increíble, o sea es de las armas más usadas también en PvP así que estoy seguro que muchos llevabais tiempo esperándolo, bueno porque personalmente es mi favorito, o sea se ve increíble y de hecho vamos por él, y este arma como os digo es de las más usadas en PvP, probablemente la favorita de muchos así que ya por fin podéis hacerlos con este ornamentos sin pagar los cuantos eran 7€ o 10€ que costaba comprarlo por plata, ahora podéis obtenerlo por polvo luminoso, recuerdo podéis obtenerlo con los desafíos de temporada también y con los contratos, además de eso vamos a pasar rápidamente por otra serie de los ítems que nos ha traído en caso de que os interesen, y por cierto enseguida vamos a pasar por las otras botas exóticas que tenemos para titán y hechicero las cuales personalmente son geniales, vale, ahora les echamos un vistazo, por cierto este es de mis gestos favoritos también, ya me habréis visto usarlo bastante durante temporada del simbionte en particular luego tenemos Lee el mapa, que por cierto tiene una historia, o sea la comunidad aparentemente estuvo investigando ese mapa pensando que marcaba de verdad la localización de algo en fin, luego tenemos también la entrada piramidal y eso vendría a ser de lo mejor que tenemos actualmente dicho eso, oh también tenemos este par de shaders ya que estamos, este la verdad está genial, está increíble, debíais haceros con él, debería hacerme, oh ya lo tengo está increíble la verdad en cuanto a tonos oscuros y rojos y este no está nada mal tampoco así que ahí lo tenéis, bendiciones, buen día, mejor semana de la tu madre que la quiere, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo bueno, otro se va a saberlo, ves a verlo, adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!